¡Suscríbete al canal! Que hoy eres mejor en todo lo que haces. Todo lo que soñaste lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado, para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes, enamórate del mundo. La, 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 la... Hemos transformado la forma de vivir tu experiencia de viajes a lo largo de 38 años, porque para ti se han convertido en recuerdos increíbles, momentos únicos e instantes que cambiaron tu vida para siempre. Cuidamos cada detalle para que caminaras a tu ritmo en esas calles, probaras esos sabores, apreciaras esos paisajes, vivieras en un nuevo destino y aprendieras cosas con las que hoy eres mejor en todo lo que haces. Todo lo que soñaste lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado, para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes, enamórate del mundo. Viajes y Viajes Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto tenernos por acá, nuestros, bueno, ya más de 50 estudiantes conectándose la noche de hoy. A todos, pues tengan una fabulosa noche de martes, por supuesto. A todos nuestros estudiantes conectados desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador. Pues sean bienvenidos a este espacio y a este webinar. Antes de entrar en materia y por supuesto de abordar toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Quiero pedirles un favor muy grande y es que me confirmen con una manito, con un emoji o en el chat que está habilitado perfectamente. Que escuchan, que me ven y que por supuesto todo está perfecto para poder entrar en materia. Perfecto, Nathalie, Johanna, Diana, Laura, Raquel, Pablo, Angie. Bueno, muchas, muchas gracias por estar aquí conectados. Muchas gracias por, pese a ser una hora que sabemos que no es fácil, estar aquí presentes. Y también sabemos y tenemos absolutamente claro que el hecho de que estén aquí conectados el día de hoy es porque seguramente tienen un interés supremamente claro y por supuesto muy bien definido de contemplar alternativas académicas en el exterior. Y como seguramente lo vieron en la comunicación, en la pauta, por supuesto en la pieza con la cual comunicamos todos nuestros eventos, pues hoy abordaremos un tema fundamental, muy importante, que es todo un plan de perfeccionamiento del idioma y cómo a través de este llegar a programas de educación superior en Canadá y específicamente para el día de hoy en la provincia de Quebec. ¿Listo? Antes, por supuesto, de presentarles a nuestras líderes de opinión y a las personas que hoy nos van a acompañar y por supuesto nos transmitirán una información tan útil y tan importante, permítanme presentarme, por supuesto, no lo he hecho y de manera habitual estamos casi que cada dos días en la semana haciendo este tipo de eventos, compartiendo con ustedes diferentes destinos y demás. Mi nombre es Sebastián Builes, hago parte actualmente del equipo de asesores y consultores de viajes y viajes, estudios y siempre tenemos con este tipo de eventos una responsabilidad importante que a lo largo de casi 40 años pues hemos venido desarrollando y es ser el puente entre estudiantes latinoamericanos y por supuesto instituciones de idiomas e instituciones de educación superior top a nivel mundial. Para María que me está preguntando si este webinar queda grabado, por supuesto que sí, pero María, una recomendación, no te desconectes porque hoy van a tener las mejores sorpresas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho históricamente para todos ustedes que están conectados el día de hoy? Ser el puente entre su interés, sus gustos, sus preferencias y por supuesto instituciones de idiomas y universidades y colegios top a nivel mundial. Esto, pues lo que nos permite es acompañarnos en una etapa como la de hoy, donde ustedes se contextualicen de un país, de una ciudad, de unas escuelas y unos programas de educación y tras identificar que ese es su programa y que ese es el destino al cual ustedes quieren llegar, por supuesto los acompañamos en todo lo que sigue. Es decir, en una etapa de perfilamiento, en una etapa que por supuesto es coyuntural dentro de un programa como estos que es presentarnos a una embajada, por supuesto solicitando una visa de estudios. Y una vez sucede ese punto que es la aprobación por parte de la embajada, pues lo que sigue es que ustedes continúen a través de Viajes y Viajes en un acompañamiento absolutamente integral desde todos esos componentes logísticos, es decir, temas de alojamiento, temas de trayectos aéreos e incluso estando en el destino van a poder tener nuestra compañía a través de alguien que trabaja para Viajes y Viajes y que se llama el guía tutor, donde ustedes van a poder sacar provecho de un proceso de adaptación ideal a ese destino y a esa ciudad donde apenas, por supuesto, van a estar llegando a adaptarse. ¿Listo? Todo ese acompañamiento, todo ese apoyo por parte de Viajes y Viajes es un acompañamiento que es totalmente gratuito porque nuestra responsabilidad es ser el intermediario de estas escuelas y de estos colegios top, específicamente en este momento en Canadá. ¿Listo? Pues, por supuesto, habiendo hecho este preámbulo, quiero contarles un poco y es que ya les voy a presentar nuestras líderes de opinión, pero antes explicarles un poquito la metodología y la modalidad a través de la cual desarrollamos estos web. ¿Listo? Vamos a dar paso a nuestras ponentes y, por supuesto, nuestras líderes y en una etapa final intentaré formular todas las preguntas que en el marco de la reunión vayan surgiendo. Entonces, siéntanse, por favor, en la libertad de ir escribiendo en el chat todas esas dudas, todas esas inquietudes que ustedes vayan teniendo porque en mi papel el día de hoy será sencillamente no tan importante. Sencillamente es recoger todas esas preguntas y formularselas a las personas que hoy están entregándonos toda esa información. ¿Listo? Entonces, pues, sin más preámbulos, quiero presentarles a dos personas que son como de la casa, que queremos mucho y que representan a dos instituciones top, súper top. Una de ellas, por supuesto, representa a la segunda escuela de idiomas más importantes del mundo, que es Easy English y que, por supuesto, hoy está acompañándonos Lina Camión como la Regional Sales Manager para toda Latinoamérica. Lina, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ebas, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que se unen a este espacio y buenas noches a mi colega en México, Ivón Sica. Sí, y desde México, por supuesto, nos está acompañando Ivón San Vicente, una persona que también queremos muchísimo y que, por supuesto, sus años de trayectoria en la industria, no sus años, sino los años en la industria. También, también. Son muchos y qué bueno es tener la fortuna de tenerlas acá y que, por supuesto, nuestros casi 80 estudiantes ya conectados, pues, tengan el privilegio y la fortuna de escuchar de ustedes y de primera mano todo lo que hay por entender. De, inicialmente, Lina, en todo el componente idiomático y, por supuesto, una vez que Lina culmine, de escuchar a Ivón con todas las alternativas que hay para educación superior en la provincia de Quebec y en esa banderita hermosa de Canadá que nos está mostrando. Entonces, pues, nada, sin más preámbulos, pues, Lina, te cedo la palabra para que expongas, por supuesto, todo lo que tiene Easy a todos nuestros estudiantes conectados el día de hoy. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla en este instante. ¿Me confirman, por favor, cuando la vean? Ya está cargando. Listo, ya se ve. Listo. Bueno, inicialmente sabemos que en la búsqueda de un plan hacia el Canadá de Educación Superior, lo primero que debemos evaluar es nuestro nivel de inglés. Entonces, nosotros en Easy somos una cadena que buscamos apoyar a los estudiantes para el aprendizaje o perfeccionamiento del idioma. La idea es contarles brevemente quiénes somos, qué opciones se encuentran con nosotros en Canadá y ya darle el paso a mi colega Ivón San Vicente para que nos cuente un poquito acerca de qué programas tiene ella después de que hacen check de idioma con nosotros en Easy. ¿Quiénes somos? Una cadena de escuelas de 31 años de experiencia. Nacimos en la maravillosa isla de Malta en el Mediterráneo. Hoy por hoy tenemos 22 escuelas en diferentes destinos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica y, por supuesto, Malta. Ubicados en el corazón de cada una de las ciudades donde tenemos presencia, profesores calificados, formados en la enseñanza, que es importante que tengamos esto en cuenta. Una plataforma de apoyo para nuestros estudiantes completamente gratuito y cinco veces galardonada como la mejor cadena de escuelas de inglés a nivel mundial. El premio más reciente lo recibimos el año pasado, que fue 2020 y 2021 para su referenciación. Es esta plataforma online. Nuestros estudiantes no solo van a experimentar o conocer el mecanismo o la estructura de enseñanza de Easy cuando lleguen a destino. Antes, incluso cuando van a, cuando reservan el programa a través de ese viaje, van a recibir acceso a esta plataforma gratuita, que es una plataforma de autoestudio con ejercicios de gramática, preparación de exámenes, comprensión de lectura, y van a poder seguir utilizándola hasta tres meses después de terminar el programa. Son nuestros valores agregados. Adicionalmente, ¿qué más pueden encontrar los estudiantes con nosotros? El material de apoyo. Los temas, el tema académico es muy importante, obviamente, para Easy. Trabajamos muy de la mano con la National Geographic. Con ellos trabajamos en el desarrollo de los contenidos de los libros, que son los libros que nuestros estudiantes ven en la escuela. Y lo cual hace que definitivamente la experiencia académica de nuestros chicos sea completamente ganadora. Entremos en materia. Estamos de Canadá. Bueno, ¿qué programas tenemos en Canadá? Insisto, ese es el primer paso antes de hacer educación. Obviamente, porque debemos verificar qué nivel de inglés tenemos. Y en la medida de lo posible, obviamente, buscar alcanzar ese nivel de inglés para poder hacer educación superior en un programa o con una institución como lo de CERNES, en este caso, que es nuestro aliado. Tenemos programas de 20, 24, 30 lecciones, refiriéndome al número de horas a la semana. El estudiante puede escoger qué intensidad quiere, cuántas semanas de inglés quiere. Adicionalmente, tenemos preparación de exámenes. Tenemos programa bilingüe en Montreal, donde los estudiantes pueden hacer los dos idiomas, francés e inglés de manera simultánea. Obviamente, lo que hoy venimos a hablar, el tema de los pathways, y de pronto más adelante lo va a mencionar, pero un pathway es aprender a estudiar en otro idioma. A veces, de pronto, consideramos que tenemos un buen nivel de idioma porque vemos todas las películas en inglés, entendemos las canciones, tenemos un desarrollo conversacional importante, alto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para hacer educación superior debemos desarrollar unas habilidades académicas, ¿sí? Para que el college, a donde vamos a hacer educación superior, pues obviamente nos reciba en el programa. Y eso es lo que hacemos en ICI, prepararlos para que ustedes más adelante lleguen a ERNES. ¿Listo? No menos importante, tenemos otros programas como inglés para el trabajo, inglés en la ciudad, un concepto de escuelas 30 más. Para nosotros, los mayores de 30, exclusivamente, son espacios en donde personas de esta edad van a tener la oportunidad de desarrollar un tema de networking definitivamente único y ganador. Programas adicionales de inglés y gastronomía. ¿En dónde estamos? En Toronto, la ciudad más grande de Canadá, tenemos una escuela con 22 aulas de clase, es un centro de exámenes para TOEFL, TOEIC, IELTS y Cambridge. El 60% de todos los profesores tienen experiencia enseñando inglés y el 75% con calificación celta. Y lo que les decía en un principio, ubicados en el corazón de Toronto como tal. Un poco de nuestras escuelas para que ustedes se visualicen en destino. Todas las escuelas tienen tableros inteligentes, trabajamos con tecnología de punta. Esto es Toronto 30 más, la escuela que les mencionaba exclusivamente para nosotros, los mayores de 30, con espacios exclusivos. Vancouver, la ciudad verde de Canadá. Tenemos allí 19 aulas de clase, una capacidad de 285 estudiantes. Adicionalmente, y no menos importante, al igual que Toronto, ubicados en el corazón de la ciudad. Nosotros no solo desarrollamos actividades o hacemos entrega académica. Buscamos que la experiencia de un estudiante se logre a través de diferentes experiencias. En tema académico termina 2, 3 de la tarde y los estudiantes pueden unirse a actividades gratuitas que tenemos. Por ejemplo, clases de yoga, clases de zumba o unas clases gratis de pronunciación o fonética. Depende de la escuela. O sea, tenemos, insisto, el concepto académico, por supuesto, pero buscamos complementarlo con otras actividades. Esta es nuestra escuela en Vancouver. Vancouver 30 más. Montreal, segunda ciudad más grande de Canadá. Es la ciudad bilingüe donde pueden hacer francés o inglés en simultáneo. O pueden inicialmente hacer tres meses de francés y tres meses de inglés sin un costo o recargo adicional. Esto es Montreal. Y el tema de pathways. Nosotros en ICI somos conscientes, obviamente, de la importancia que está tomando el tema de educación superior en este destino y desarrollamos alianzas con colegios o universidades que definitivamente le dan muy buenas opciones a los estudiantes, tanto latinoamericanos como a nivel mundial. Y uno de ellos es mi colega y un bon San Vicente. Y lo que hacemos es un trabajo conjunto. Lo primero que debemos hacer es conocer el nivel de inglés del estudiante, conocer el programa que el estudiante quiere tomar. Y según el nivel que tiene en este momento, nosotros vamos a determinar cuántas semanas de inglés le van a hacer falta para que pueda entrar a Hermes a hacer su programa de educación superior. Como tenemos un convenio con Hermes, lo que hacemos es que los estudiantes, cuando completan ese nivel de inglés exigido por ellos, no tienen que presentar TOEFL o IELTS. Ellos honran, obviamente, la institución, ese agreement o esa asociación que tenemos porque confían en la calidad de entrega académica de ICI. Entonces los estudiantes completan esas semanas y pasan más adelante a hacer el programa con Hermes. Acá ya me gustaría darle la palabra a Ivonne para que les cuente un poquito qué programas pueden encontrar con ella, costos y demás. Hola, hola, hola. Bueno, pues aquí sigo admitiendo estudiantes y claro que sí. Entonces nada más deja de compartir, Dini, por fin. Voy, 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 fíjate. Gracias, Camila. Ya, para algunos, Ivonne, te doy la palabra, pero entonces rápidamente para sintetizar y enlazar adecuadamente tu intervención. Para muchos que se están preguntando ya, y que por supuesto ya han habido varias preguntas en el chat, si efectivamente la forma para llegar a Hermes College y que todo lo que nos va a mostrar Ivonne es aquellos que todavía no tienen un apto nivel de ingreso, que no tienen el nivel mínimo para poder acceder a programas de educación superior y si es el camino, listo, a través de estos programas de Pathway y todo lo que Lina nos acabó de mencionar. Listo, igual voy a estar recibiendo todas las preguntas y formulándoselas a Lina y a Ivonne. Ahora sí, Ivonne, bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Qué gusto, los saludo desde México. Hace por ahí un par de semanas estuve en su bello país, por ahí en Medellín, en Medellín, en Bogotá, en Cali. Bueno, me encanta. Probablemente por ahí estemos en otro mes. Así que bueno, pues yo encantada de la vida. Voy por aquí a compartir mi pantalla para empezarles a hablar de Hermes College's Network. Por favor, cualquier duda la van poniendo en este momento para que no se nos vaya a olvidar. Y bueno, ¿quién es o qué es el grupo de Hermes College's Network? Hermes College's Network es el grupo de educación más grande que tiene la provincia de Quebec. Así como pueden ver en pantalla, pues somos seis instituciones. Es más, Sebastián, permíteme hacer aquí la primicia con todos los estudiantes y por supuesto con viajes y viajes, que ya hemos adquirido un nuevo college. Entonces, en la próxima presentación seremos siete colleges que conforman el grupo de Hermes College's Network. Bueno, prácticamente todos nuestros colleges pueden a ustedes llevarlos a un camino si lo que ustedes quieren es quedarse en Canadá. Estoy hablando de un camino migratorio. Muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, bueno, pues sí es importante mencionarles que de los siete colleges que nosotros tenemos, seis de ellos tienen el camino migratorio. ¿Vale? Bueno, entonces, sin más ni más, les presento, los están viendo en pantalla. Y los cuatro colleges que ustedes ven arriba son colleges privados y somos los únicos en la provincia de Quebec en tener un partnership o tener esta alianza público-privada con instituciones públicas. En la provincia de Quebec los únicos no tenemos uno, sino que tenemos dos colleges. Entonces, bueno, pues esto es bastante importante y por eso les digo que están, pues ahora sí que eligiendo una excelente opción. Bueno, pues, ¿dónde tenemos nosotros nuestras sedes? Tenemos una en Quebec. Tenemos cuatro instituciones, próximamente cinco. En Montreal, que ya bien dijo Lina, que es la segunda ciudad más grande de todo Canadá. Y luego tenemos uno en Toronto. ¿Ok? Todos los colleges que los llevarían a través de nosotros a un camino migratorio, si es su deseo, sería en la ciudad de Quebec o bien en la ciudad de Montreal. Nada más para que lo tengamos bien en cuenta. ¿Ok? Yo sigo aceptando a los estudiantes que se están conectando. Bueno, a ver, ya Lina por ahí nos platicó un poco. Nada más pues reafirmando, Canadá pues tiene un sistema académico muy reconocido. Bueno, pues, ahora sí que como bien estamos diciendo, cuando tú estás estudiando un programa de college o de universidad, puedes trabajar, que eso le da al estudiante una ventaja muy, muy grande para poder mantenerse. Puedes aplicar a una residencia permanente, si este es tu deseo. También la calidad de vida que hay en Canadá, evidentemente hay mucha seguridad, alta empleabilidad, el sistema de salud es muy bueno también, es multicultural, es bilingüe, hay bellezas naturales maravillosas, hay montañas, bueno, es divino, divino. Hay muchos deportes, hay muchas actividades recreativas, conciertos, eventos deportivos, culturales, etcétera. Ahora, pasándonos a lo que es por qué estudiar en Quebec, ¿no? Porque Canadá, bueno, pues es un país con muchas provincias, pero ¿por qué elegir la provincia de Quebec? Bueno, pues mucho de esto se habla de que, ay, pues Canadá es bilingüe. Bueno, déjenme decirles que donde es bilingüe es en la provincia de Quebec, porque si tú vas a otras ciudades, a lo mejor Toronto, que es una ciudad divina, pero ahí no hablan francés. Entonces, si ustedes lo que quisieran es combinar ambos idiomas y llegar a ser trilingües, porque recuerden que si ustedes hablan inglés y español, ya hablan con el 80% de la población a nivel mundial. Ahora, agréguenle el francés, wow, bueno, ¿qué les puedo contar? Entonces, bueno, sí, es una población bilingüe, las colegiaturas son muy accesibles. Esto quiere decir que los mismos canadienses de otras provincias se van a estudiar a Quebec, y esto hace que la provincia de Quebec sea una de las provincias más educadas de todo el país. Entonces, pues, también esa parte es importante resaltarlo. Hay más de 60 colleges en la provincia de Quebec, más de 11 universidades. También el costo de vida. El costo de vida es mucho más accesible, y eso lo vamos a ver a detalle más adelante. También Montreal ha sido premiada como la mejor ciudad estudiantil de Norteamérica. Esto es porque lo mismo que yo les digo, que hay muchos eventos culturales, deportivos, hazme de 300 festivales al año. Hay quien me dice, oye, Ivonne, sí, pero hay frío. A ver, yo les digo, no hay un mal clima, hay ropa inadecuada. ¿Qué pasa? Tú llegas a Montreal, llegas a una tienda y te compras una chamarrita para menos 20. Y con eso tienes, ¿ok? Hay muchos festivales en el verano que son al aire libre, y cuando no lo permite el clima, los festivales son, digamos que, subterráneos. Hay una ciudad subterránea en Montreal, y esto hace que ahí haya cines, centros comerciales, eventos, todo tipo de actividades para ustedes. Ahora, algo que me encanta y es muy importante resaltar acerca de la provincia de Quebec es la francización. ¿Qué es esto? La francización es cuando el gobierno, es un programa que puso el gobierno, te pagan para que tú puedas estudiar francés. ¿Qué quiere decir? A ver, la provincia de Quebec es muy autónoma en muchas cosas. Entonces, pues no quieren que se vaya el idioma francés. Cada vez hay más estudiantes que llegan a Montreal y estudian en el idioma inglés. Eso está perfecto. Pero dicen, no queremos que el idioma francés desaparezca o disminuya. Entonces, ¿qué es lo que hacen a los estudiantes internacionales que estudien algún tipo de posgrado o especialización en el idioma inglés? No sé. Comercio internacional, por ejemplo. En el idioma inglés. ¿Por qué? Porque lo tenemos en inglés y en francés, ¿ok? Pero si lo estudian en el idioma inglés, se les va a pagar para que estudien francés. Imagínense, ¿qué gobierno te va a pagar para que estudies un idioma? Bueno, pues en la provincia de Quebec así es, ¿vale? Y otra parte también muy importante es el tema de guarderías. Hay muchas familias que me preguntan, que son parejas jóvenes, que quieren viajar con sus hijos y que de pronto me preguntan por el tema de guarderías. Las guarderías en Canadá son costosas. Tengo que decirlo, son muy costosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en Quebec son subsidiadas por el gobierno. Y esto hace que para una familia sea muchísimo más fácil, pues, poder llegar. Ahorita vamos a hablar de costos más adelante, pero digamos que máximo algunas veces una guardería te puede salir como 1,500 dólares, ¿no? Entonces dices, wow, eso es como un sueldo, ¿ok? Bueno, pues, en Quebec la cosa es diferente y el gobierno ayuda muchísimo en esto. Ahora bien, vamos viendo costos de vida, ¿no? En comparación con otras ciudades. Bueno, pues, digamos, no sé, una ciudad como Galgari. Pues, ok, si una familia a lo mejor, este, pequeña, que quiera rentar un departamento, de una recámara, que tenga que pagar una guardería, el transporte público y su alimentación, pues, va a tener un costo alrededor de 4,200 dólares por mes. De las cuatro, digamos, necesidades básicas, ¿ok? Ahora, si nos vamos a lo mejor a una ciudad como Toronto, que me encanta, cosmopolita, pues, ahí mensualmente habría que tener un ingreso superior a los 5,500 dólares. ¿Por qué? Porque mínimo eso es lo que te va a costar vivir ahí, ¿ok? Ahí yo les pongo varias ciudades o las más populares para que ustedes se den cuenta cuánto te cuesta vivir por mes en Canadá. Ahora, en la provincia de Quebec, digamos, en la ciudad de Montreal, lo mismo, departamento, alimentos, transporte, guardería, te va a costar alrededor de 2,600 dólares canadienses por mes. Como pueden ver, la diferencia es muy grande. Si ustedes, por ejemplo, se va a una familia y se lleva cierta cantidad de dinero, aquí en México decimos colchoncito, no se llevan un colchoncito de dinero, pues, digamos que les va a ajustar para el doble de meses si ustedes viven en una ciudad como Montreal o como Quebec. Entonces, esa parte, pues, hay que tenerla muy, muy en cuenta. El costo de vida es sumamente importante cuando toman la decisión de estudiar con miras aplicar a una residencia. Bueno, ahora, esos números, Ivonne, no se los sacó de la manga. Estos números, bueno, pues, aquí se los desgloso para que ustedes vean de dónde van saliendo estos números. Digamos que una renta en una ciudad como Vancouver, más o menos, es alrededor de 2,500 dólares. Esto es un departamento de una recámara con todos los servicios incluidos. Ese mismo departamento, pero puesto en Montreal, es alrededor de 900 dólares canadienses. Como pueden ver, ahí es donde radica muchísimo la diferencia en la parte de la renta. El súper prácticamente queda lo mismo. El transporte público es como más del 50% más económico en Montreal. Y la guardería también, esto es una parte muy importante. Una guardería en Montreal, asociada por el gobierno, te cuesta alrededor de 179 dólares por mes. Contra 1,400, 1,200, 1,100 en otras ciudades. Entonces, también eso hay que considerar si es que llevamos niños pequeños. O, si es que la pareja va con miras a aplicar a una residencia y que la cigüeña llegue en Canadá, también hay que tener estas consideraciones. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya entrando meramente al área de estudios que tiene Hermes Colleges para ustedes, tenemos nosotros cuatro áreas ya muy definidas. La primera son las carreras técnicas. Esto se refieren a, por ejemplo, todo lo que es mecánica automotriz, electricidad, carpintería, plomería, soldadura, todas esas carreras técnicas que por ahí ustedes pueden saber, entran dentro de una categoría. Tenemos un college que se llama Aveyron, es el que está en Quebec, de hecho, el único que está en la ciudad de Quebec. Recuerden que Quebec es una provincia y también hay una ciudad que se llama Quebec. Entonces, Aveyron College está en la ciudad de Quebec. Y luego tenemos un área que siempre va a estar presente, yo creo que toda la vida, con nosotros y es negocios, finanzas y tecnología. Esa área es muy completa, tenemos varias carreras, ahorita vamos a ver algunas o las más populares, de las que nosotros manejamos dentro de los seis colleges que tiene Hermes Colleges para ustedes. Y luego sigue el área que yo anteriormente decía que era, pues, el área del futuro, para hacia dónde íbamos. Y bueno, pues ahora resulta que es presente. Ya no tengo que hablar que es el futuro porque ya es el presente. Tecnología, informática avanzada. Ahorita vamos a ver las carreras, que están muy demandadas y muy bien pagadas. Y por último tenemos el área de ciencias sociales. ¿Vale? Entonces, estas cuatro áreas son las que vamos a abarcar ahorita. Y bueno, a ver, en el área que yo les mencionaba, negocios, finanzas y tecnología. Aquí yo solamente les voy a poner las más populares. Tenemos otras, si alguna carrera por ahí no la ves en pantalla, bueno, comunícate con Viajes y Viajes. Y ya ellos que te puedan mandar la lista de todos los programas que hay. ¿Vale? Una que es sumamente popular es Global Supply Chain Management. Es cadenas de suministros. Aquí en esta carrera vas a ver mucho lo que son negociaciones. Vas a ver marketing. Vas a ver recursos humanos. Vas a ver mucho trato con el cliente. Vas a ver, digamos que los colleges lo que hacen es que tienen programas muy especializados. O sea, no va a haber una carrera que se llame negocios. Nada más. Digamos que tienen que ser especializados. Algo bien, bien importante, recuerden ustedes, es que las carreras que se imparten en los colleges. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes creen que las demandan? ¿Quiénes creen que dictan qué carreras dar en un college? Las empresas. Las empresas son las que empiezan a ir con los colleges y luego dicen, oye, se viene, no sé, Amazon. Entonces necesito 150 graduados al año de Global Supply Chain Management. Entonces, ¿por qué? Porque son de acuerdo a los puestos que va a haber disponibles con las nuevas empresas, son las carreras que van sacando los colleges. Para una universidad puede resultar un poquito más difícil porque es, pues, como más proceso para poder desarrollar un programa y los colleges sacan los programas mucho más rápido, ¿vale? Entonces, Global Supply Chain Management, excelente opción para ustedes. Transportación y logística, también. Mobile Application Programming, todos aquellos que les guste la programación, excelente opción. Computer Science Technology. Esta también es muy, muy popular. Acuérdense que ahorita todo lo que es de IT viene muy en boga y hay muchísimo campo laboral para todos aquellos que tengan este interés. Accounting and Management Technology, también. International Trade, Comercio Internacional, también muy popular. Estas carreras de negocios, finanzas, tecnología, las tenemos divididas en tres colleges, que es Matrix y Segev Magui Víctor Vín y Segev de la Gaspisie. Los dos CEGEV recuerden que son públicos y Matrix es privado. Aquí en la provincia de Quebec no hay, digamos, como tanta diferencia. ¿Por qué? Porque estos tres colleges nos van a dar, a permitir que nosotros podamos, si así es nuestro deseo, aplicar para una residencia permanente en Canadá. También tenemos programas en francés que los pueden ver por un lado. Y bueno, pues ahora sí que ustedes son los que deciden si alguien de ustedes tiene el idioma francés. Hay programas donde, que son de un año y ya van a poder por ahí aplicar a una residencia permanente si es su deseo. Así que bueno, pues hay que poner mucha atención aquí. Yo sigo aceptando estudiantes, mi querido Sebastián. Bueno, pues estas son algunas de las empresas que contratan, que están en Montreal y que contratan en las carreras que les acabo de mencionar. Fíjense que hay una organización que se llama Juventus y ellos lo que hacen, se encargan, normalmente es, de hecho, es nada más para los colleges públicos. Pero como nosotros tenemos colleges públicos bajo un grupo, pues ¿qué pasa? Pues este beneficio también se expande para los que tenemos nosotros privados. Y esto no es otra cosa más que va el personal de las empresas y contratan directamente en el college. Entonces, eso es algo muy bueno que tiene Hermes Colleges, que ningún otro college privado lo tiene. Y pues bueno, pueden ir de estas empresas directamente a contratarlos. Ahora, la carrera que les digo que es la del presente, que me encanta, es tecnología informática avanzada. Esto es en Ascent College. Ascent College está especializado, tiene dos carreras solamente y es inteligencia artificial y también network security. Network security and ethical cyber privacy. Esta carrera se trata, digamos, de cuidar la seguridad de datos, de información de las empresas. Ahorita que todo es online, imagínense, esta carrera viene muy, en muy alta demanda. Esta carrera de network security no te va a pedir una licenciatura antes o un grado de bachelor. ¿Cómo dicen ustedes, Sebastián, licenciatura? ¿Universidad? Universidad, pregrado, generalmente se utiliza en las clases. Pregrado, eso, eso. Yo me acordaba que en Colombia era diferente. Este, bueno, entonces, network security solamente les va a pedir que hayan terminado el colegio. ¿Vale? Inteligencia artificial, ahí sí les van a pedir que ya tengan una carrera profesional o un pregrado. ¿Vale? Entonces, si ustedes están en el área de informática avanzada, pues que sepan que si no han terminado la universidad, tienen opción. Si ya terminaron la universidad, también tienen opción. Esto no quiere decir que si ya terminaron la universidad, no puedan entrar en network security. Claro que pueden. ¿Ok? Bueno, ahora, hablando de tecnología, ¿qué empresas están en Montreal? Montreal últimamente se está conociendo como el Silicon Valley canadiense. Y hay empresas muy, muy populares como Ubisoft, que es todos los videojuegos. Samsung, Google, Facebook, Microsoft, Oracle y muchas más que pueden ver en pantalla. Muchas, muchas empresas se están estableciendo en Montreal. ¿Por qué? Bueno, mucho de ello, acuérdense, costo de vida. Entonces, para las empresas suele ser mucho más económico comprar o rentar. Y es por eso que se están estableciendo muchísimas en la ciudad de Montreal. Montreal, digamos que 10% de los empleos del sector privado en la provincia de Quebec son de Haití. El 10% de los empleos. Entonces, imagínense, hay demasiada demanda. De hecho, Montreal es la ciudad top five, es la ciudad número cinco con más empleos en el sector tecnológico. Imagínense, de todo Estados Unidos y Canadá, Montreal se posiciona dentro del top five. Interesante dato. También hay más de 400 millones de dólares invertidos en la red 5G. Esta inversión ha sido en conjunto, público y privado. Entonces, fíjense, para allá hay demasiada inversión. Y bueno, más de 3 mil millones de dólares de inversiones de inteligencia artificial van desde 2016 para acá. Bueno, y bueno, pues más de 600 investigadores y graduados en Mila. Mila es el laboratorio de investigación más grande del mundo en Deep Learning y Reinforcement Learning. ¿Vale? Entonces, nada más para que ustedes se den una idea de qué tan fuerte está Montreal y el área metropolitana en cuanto al sector de tecnología. ¿Ok? Bueno. Y por último, quien me dice, bueno, pero lo mío son las ciencias sociales, lo mío es la educación, lo mío son los niños, lo mío, bueno, pues esta carrera también es bien popular. Early Childhood Education. También vienen personas que estudiaron psicología o que son más como de humanidades, también toman esta carrera. Esta carrera siempre va a ser muy demandada. Y volvemos a lo mismo. A Canadá le gusta mucho la educación. Entonces, es una carrera que está en constante demanda, en constante preparación. Salario promedio para un profesor son 19 dólares la hora. Anualmente, pues está entre 34 mil y 47 mil dólares canadienses. Entonces, bueno, pues también para que ustedes lo consideren, esta carrera también te hace caminito. Si tú lo que quieres es aplicar a una residencia permanente. Rápidamente, yo no soy asesora migratoria. Yo no les puedo, me encantaría poderles dar una asesoría. Sin embargo, bueno, les voy a hacer por aquí un acordeón. Nada más porque, porque son ustedes y viajes y viajes no me le puedo negar a nada. Bueno, si ustedes estudian un programa de dos años, ya sea en inglés o en francés, esto es un AS, un ACS, por sus siglas en inglés o en francés. Ustedes estudian dos años y tienen derecho a trabajar 20 horas por semana. Eso es importante. Y después de ahí tienen el PGWP, que es el Post-Rodet Work Permit, el permiso de trabajo posgraduación. ¿Qué quiere decir? Yo ya terminé de estudiar, pero me dejaron un permiso para poder trabajar tiempo completo. Esto te lo pueden llegar a dar hasta por tres años. Dos años de estudio, tres años de permiso de trabajo posgraduación. Y ustedes, si estudian estos dos años, bueno, estudian y trabajan y les gustó y les fascinó Canadá y quieren aplicar a una residencia, en este año es cuando pueden aplicar. Y se presume que al año siguiente ya ustedes puedan tener su residencia permanente. Y bueno, ¿qué pasa si yo quiero llevarme a mi esposo o a mi prometido o me quiero ir a mi pareja? Bueno, pues entonces tu pareja va a tener un permiso abierto de trabajo. Esto es importante. Entonces, si se va a una pareja, pues uno de los dos puede estudiar y trabajar y el otro puede trabajar tiempo completo. Y bueno, ¿pero qué pasa si me llevo a mis niños? Tengo dos niños, uno de dos años y otro de diez años. Bueno, ya dijimos que el de dos años va a guardería, que está subsidiada por el gobierno afortunadamente. Entonces, no hay problema por el bebé y el otro niño más grandecito puede acceder a la educación pública gratuita en Canadá. Para acceder a la educación pública gratuita en Canadá son de seis años a diecisiete años. Esto no solo es en Quebec, esto es en todas las provincias. Sin embargo, la parte de la guardería, esa sí es exclusiva de Quebec. Entonces, bueno, pues si tenemos niños pequeños, creo que no hay otra opción, a menos de que tengamos mucho dinero y podamos pagar mil quinientos dólares para que nos cuiden a la bendición. ¿Ok? Perfecto. Tengo una sorpresa para ustedes, no se me vayan todavía. ¿Ok? Equivalencias del idioma. Oye, Ivonne, pero yo no tengo el nivel necesario de inglés, ¿qué puedo hacer? O lo hice, pero ya se me venció. Bueno, pues puedes hacer muchas cosas. La que a mí más me gusta y bueno, pues tenemos de primera mano invitadas a De Honor es el Padway que tenemos con Easy. En Easy se puede ir a estudiar de manera presencial, también de manera online y pueden sacar su programa. Ahora, tenemos un acuerdo donde, digamos que si un estudiante está estudiando en Easy y no necesariamente está haciendo el Padway, sino está haciendo el programa de inglés, también lo podemos aceptar. En cuanto llegue al B2, nosotros ya lo podemos aceptar. ¿Ok? Entonces digo por sí, por ahí tienen al amigo, al primo, Sebastián, estudiantes que estén por allá, no necesariamente tienen que terminar el programa de Padway ya con que lleguen a un nivel B2, está más que calificado para que puedan entrar con nosotros. ¿Vale? Ahora, si alguien tiene un IELTS y tiene una pregunta, oye, ¿qué nivel de IELTS me están pidiendo? 5.5. Como se pueden dar cuenta, pues es un nivel. Perdón, ahí te interrumpo porque primero te agradezco porque la claridad y la coherencia con la que llevas el tema ha respondido gran parte de las preguntas que por supuesto estaba pretendiendo formularte tanto a ti como a Lina. Entonces, ahí quiero interrumpirte porque hay algo que es fundamental y es que en Canadá muchos de los colegios, universidades o programas de educación superior generalmente piden un IELTS de 6.5. Miren que aquí uno de los grandes beneficios que hay es que el acceder a los programas que Hermes College está hoy promocionando aplica para estudiantes que de pronto ya tienen un nivel intermedio hacia arriba y que de pronto sí lo puedan perfeccionar con unas semanas en ICI y puedan acceder en un muy corto tiempo a todos los programas que Ivonne acaba de mencionar. Excelente. Excelente. Sí, sí, sí. Ahora, recuerden que ustedes tienen un beneficio grandísimo y es que ustedes son SDS. SDS es String Direct Student y este beneficio digamos que es como una manera de sacar más rápido la visa. Nada más la tienen 14 países en el mundo y ustedes en Colombia lo tienen, nosotros los mexicanos no lo tenemos. Así que son los requisitos son un poquito más exigentes, podríamos llamarlo así. Y esto tiene una razón de ser. ¿Qué pasa? Con la pandemia llegaron muchísimas aplicaciones, pero muchísimas. Entonces decía la embajada, ¿cómo le hago para seleccionar aquellas que sí o sí? Pues les vamos a dar la visa, ¿no? No, esto no quiere decir que los demás no, simplemente van a seguir un proceso. Entonces, si ustedes quieren aplicar a través del SDS, ahí sí les van a pedir un IELTS de 6 y ahí sí no entran otras escuelas partners que las puedan aceptar. ¿Por qué? Porque esas reglas no las ponemos nosotros, sino los pone la embajada. ¿Vale? También otro requisito que les van a pedir es que paguen el año completo de estudios y que ¡pum! 10 mil dólares se los van a congelar y se los van a ir repartiendo a lo largo del año. ¿Sabes? Entonces, si tienes estos requisitos, digamos que tu visa es 99.99% que te la van a dar y te la van a dar en un plazo menor. Ahora, si no tenemos la posibilidad de aplicar a través del SDS, tranquilos, no pasa nada, es un proceso y ahorita más adelante les voy a dar una sorpresa. Bueno, les voy a decir de una vez. No se preocupen con trámites de visa, por trámites de CAQ, nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos. ¿Vale? Entonces, para que por ese lado tampoco se preocupen. Ahora, si ustedes no han presentado un IELTS y quieren presentar algo rápido, bueno, el Duolingo es muy rápido, es muy económico, vale como 100 dólares canadienses, lo hacen online y es sumamente rápido. Así que, pues, esa también es una excelente opción. Sin embargo, es que a mí me dan un poquito de nervios aquel tema de las puntuaciones, de los exámenes. Entonces, no lo pienses más, inscríbete con Easy y ahí puedes hacer tu programa de inglés a gusto con estudiantes internacionales. Si lo haces online, tú sigues ahorrando y por ahí eliges el horario y, bueno, tiene muchísimos beneficios. Así que, este, no te estreses, ¿no? Por ahí, si alguien ha estudiado en alguna otra escuela, bueno, puede preguntarnos si tenemos convenio con otras escuelas, porque sí tenemos convenios con varias escuelas. ¿Vale? Bueno, ahora, evidentemente, al ser Hermes Colleges Network, una institución, pues, tan importante, tan grande, tan fortalecida y de rápido crecimiento, pues, también asimismo tenemos afiliaciones y acreditaciones. ¿Vale? Entre nuestras afiliaciones está SOI, Worldwide Immigration Services, que es quien se va a encargar de los procesos de su CEAQ y de su permiso de estudios. ¿Vale? Para que ustedes estén tranquilos. Ahora sí, llegamos a lo mero bueno. Ahora sí, llegamos a la sorpresa que les tenía preparadas. Las becas siempre me preguntan por becas. Yo estuve por ahí en unos eventos en Medellín y en Bogotá. Me preguntaban por becas. Yo les decía, no, no tenemos becas. Los precios ya están muy accesibles. Y no me dejarán mentir, Sebastián. Bueno, pues, ahora sí, tengo unas becas. Estas son exclusivas para todos aquellos que ya quieran irse ahora en septiembre. ¿Vale? Todos aquellos que se quieran ir en septiembre, tenemos becas con tres de nuestros colegios. Con Matrix College, 5,000 dólares de beca. En Aviron College, Matrix, recuerden que es negocios, finanzas y tecnología. Entonces, pues, ahí van a tener variedad de programas. Aviron College es el que ve las carreras técnicas. Ahí también tenemos 5,000 dólares de beca. Y en Ascent College, que es el de tecnología informática avanzada, tenemos 10,000 dólares de beca. Este programa de Ascent College estaba anteriormente en 10,210 dólares por dos años. Esto ya te incluía la colegiatura de dos años, seguro médico de dos años, materiales de dos años y cargos de servicios estudiantiles por los dos años. Es decir, ya esto era el total. Aún así, estaba sumamente competitivo. Y bueno, pues, con esta beca, que es de 10,000 dólares, ya les va a quedar en 20,210 dólares. Matrix, más o menos estaba como en 26, entonces con 5,000 les queda en 21. Y Aviron, por dos años, estaba en 28,000. Entonces, les queda en 28, menos 5, 23,000 dólares. Entonces, bueno, pues, todos aquellos que tengan un interés de ya empezar su curso, aquellos que ya tengan el nivel de inglés, que ya tengan un certificado, rápidamente comuníquense con viajes y viajes. Aquellos que les falte un poquito de inglés, tenemos tiempo, no se preocupen. Todavía, digamos que es a finales de septiembre, cuando nosotros empezamos, finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, todavía tenemos tiempo, no nos podemos dormir. Sin embargo, bueno, pues, sí hay que meterle un poco de velocidad a esto. Y recuerden que la asesoría, todo lo que es el CAQ y el Study Permit, todo eso va a ser gratis. Bueno, sí hay que pagar lo que te cobra el CAQ, porque eso sí hay que pagarlo directamente a la embajada y al Study Permit. Sin embargo, el proceso, la asesoría y todo, nosotros nos vamos a hacer cargo de todo esto. Así que, agenda tu cita con viajes y viajes para que te puedan platicar más a detalle. Si alguien por ahí quiere saber cómo va su inglés, bueno, pues, comuníquense con viajes y viajes y ellos les van a hacer llegar un link. Te lo voy a hacer llegar, Sebastián. Ya sé, no me vas a decir cara de guat. Para que puedan evaluar su nivel de inglés de forma gratuita. No hay ningún costo. Si ustedes quieren la lista de programas que tenemos, también se las van a poder hacer llegar viajes y viajes. El brochure, para que también vean, pues, cómo es cada uno de los colleges, también se los vamos a hacer llegar. Y bien importante, nada más, eso sí, la lista de precios no trae costos de beca. Esto salió apenas esta semana. Entonces, no se vayan a asustar cuando digan, ah, 30 mil dólares. A mí me dijeron que, bueno, si te inscribes para empezar en septiembre 2022, vas a tener los 10 mil dólares de beca en Asset College. O 5 mil si es Matrix o Adiron. Vale, entonces, las listas de precios no las puedo modificar. ¿Por qué? Porque, pues, esto es una promoción para ustedes. ¿Vale? Ahora sí, voy a abrir por ahí el micrófono o preguntas, si hay preguntas por ahí. Yo las tengo aquí todas, Yvonne. Entonces, voy a proceder a formularles. Bueno, antes, por supuesto, agradecerte. Primero, te voy a robar la pantalla para poder compartir los números telefónicos de todas nuestras oficinas en viajes y viajes. Ahí están en Colombia las de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga. En Lima, en Perú. Quito, Guayaquil y Cuenca, en Ecuador. ¿Listo? Si están cerca de estas ciudades y no están propiamente en alguna de ellas, por favor, escriban vía WhatsApp. Pueden llamar sin ningún problema y todo nuestro equipo de asesores académicos va a estar atento a apoyarlos en todo lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, pues, voy a empezar. Sé que muchas preguntas fueron resueltas, tanto por Lina como por Ivonne, porque muchas de ellas se formularon en la etapa inicial. Y en la medida en que cada una de ellas fue desarrollando el tema, pues, creo que gran parte de esas preguntas fueron mencionadas y, por supuesto, resueltas. Por aquí hay unas preguntas. Yo voy a hacer algo acá. Permítanme un segundo, por favor. Y voy a volver a activarte el micrófono, tanto a ti, Lina, como a Ivonne, para que puedan abrirlo acá. Listo. Entonces, hay una pregunta para ti, Lina, y es, Ivonne habló de un B2, ¿cierto? Pero sabemos que ahí sí tiene, por supuesto, su propio nivel de calificación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el nivel al cual tendría que llegar el estudiante para poder acceder a los programas de Hermes College? Bueno, lo primero que debemos verificar es el nivel actual con que el estudiante va a iniciar su programa de inglés. Nosotros cambiamos de nivel cada ocho semanas, ¿sí? Entonces, para llegar a un B2 decimos, bueno, si estoy en un nivel A2, ¿cuánto me va a hacer falta para cuántas semanas aproximadamente? Entonces, A2, B1 y B2, estamos hablando aproximadamente de 16, 20 semanas mal contadas aproximadamente. Entonces, miren que el rango de tiempo es muy corto, muy corto y ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, Ivonne nos estaba hablando de fechas de inicio para septiembre y no tiene que ser un programa de Padway, simplemente tomando un programa de inglés general. Entonces, podemos iniciar ahora y perfectamente nos da el tiempo para iniciar con Ivonne en septiembre. Porque, insisto, nosotros tenemos niveles, no tenemos microniveles en donde los estudiantes pueden cambiar cada ocho semanas. Y diferentes intensidades, 20, 24 o 30 lecciones. Incluso, si ustedes entran a nuestra página o ponen en Google Easy English Test, pueden acceder al test sin ningún costo. De forma inmediata al terminarlo les va a arrojar el nivel que tienen. Y eso obviamente nos va a dar un aproximado de cómo estamos, considerando que Ivonne nos va a llevar a un programa, ponernos a un nivel B2, que es muy sencillo. E insisto, tenemos el tiempo. Estamos en abril y nuestros programas inician todos los lunes. Lo cual hace que sea mucho más flexible. Un upper intermediate, ¿verdad, Lina? Dime. Es como un upper intermediate el B2. Sí, porque el B2 es un pre-avanzado. Es un pre-intermediate, sí. Lina, hay varios estudiantes que ya conocen mucho de IC. Sí, y por supuesto, ¿cómo acceder a las alternativas de Hermes? Entonces, la pregunta es, ¿lo puedo hacer online? Entendiendo que tal vez me faltan 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, de pronto, para llegar al nivel. Desde la comodidad de la casa y en diferentes zonas horarias. Los estudiantes dicen, bueno, Lina, yo no puedo a las 10 de la mañana. Puedo a las 6, tenemos horario a las 6 de la mañana para los madrugadores. Por ejemplo, Lina, no, el de las 6 de la mañana no me funciona. A las 7 de la noche podemos hacer un programa virtual de General English, lo podemos hacer. ¿Sí? Ahí es lo que vemos y quiero resaltar, y seguramente Ivonne está conmigo, particularmente en Quebec, particularmente con Hermes, el estudiante no necesita tomar programa de Padwickles o inglés académico puntualmente, solo inglés general. Quiero hacer esa salvedad y hacer énfasis en eso, porque hace que el proceso sea mucho más fácil. Presencial en Montreal lo pueden hacer con nosotros, o, hombre, matriculémonos en un programa virtual con diferentes zonas horarias. Tenemos 4 zonas horarias disponibles, donde el estudiante escoge de lunes a viernes, una hora y 30 con profesor, y sí, no clases pregrabadas, etcétera, etcétera, y obtiene su certificado de B2 y lo pongo así en las manos de Ivonne. Y hay algo fundamental que pretendo, por supuesto, complementar a tu respuesta, y es que, aclaremos que mientras que un estudiante estudia idiomas en Canadá, no permite el gobierno trabajar legalmente. Por ende, el beneficio que un estudiante tiene perfeccionando su idioma desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, por supuesto, no solamente es el llegar a ese nivel de inglés mínimamente exigido por los colleges de Hermes College, sino por también no tener que gastar en términos de alojamiento, manutención y demás, ¿cierto? Entonces, aquí es uno de los grandes beneficios que, por supuesto, desde ya hace algunos meses, tal vez un añito y medio, pues el gobierno canadiense permitió. César, voy con tu pregunta, que yo sé que has tenido mucha paciencia y me has hecho tres preguntas específicas, y esta es para Ivonne. Ivonne, César está estudiando ingeniería de sistemas, ¿listo? Y él quiere, por supuesto, aplicar a las alternativas académicas, que por supuesto nos acabaste de mencionar, por todos los beneficios que hay. Él se está preparando para la IHAS. Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a César en este sentido? Ahora sí que él puede decidir. Si se está preparando para IELTS, de pronto hay estos MOPS o estos exámenes que los puedes encontrar online para que más o menos veas cómo vas. Si te falta muy poquito, pues bueno, pues adelante. Y si no, también te puedes meter a un curso online de idioma y ya sacarlo más rápido. No sé qué tanta intensidad o qué tanto te falte en el IELTS para llegar al 5.5. Pero digamos, si ya estás llegando, pues... Exacto. Y por eso, César, la invitación es, escríbenos a ese número a la ciudad donde estés e inmediatamente te contactamos para mandarte a través de Viajes y Viajes el Placement Test. Entonces, identificamos cuál es el nivel que tienes y tal vez ya lo tienes. Tal vez ya lo tienes y podemos aplicar directamente a la alternativa. Porque, Ivonne, quiero complementar una pregunta adicional de César y es, ¿tiene que terminar su ingeniería de sistemas para aplicar a los programas de Hermes College? Dependiendo qué programa, César. Por ejemplo, si tú quieres aplicar a inteligencia artificial, ahí sí te vamos a pedir que termines tu carrera. Si quieres hacer la de Network Security, ahí no necesariamente tienes que haberla terminado, nada más necesito tu diploma del colegio con tus calificaciones y con eso ya aplicamos. Si me dejas, Sebastián, nada más bien rápido, requisitos que se necesitan son muy sencillos. De verdad, o sea, es llenar la aplicación, el acta de nacimiento, el pasaporte y dependiendo qué es lo que te pidan, si el diploma de la universidad con sus calificaciones y su traducción, ya sea en inglés o en francés, o de la preparatoria, igual, diploma y calificaciones. Prácticamente eso es todo lo que se necesita para aplicar. No les vamos a cobrar un registration fee, entonces lo único que tienen que hacer es ser muy juiciosos, me encanta esa palabra de ustedes, y reunir todos los documentos, dejárselos a viajes y viajes y ya aplicamos directamente al colegio. Si el colegio nos acepta, nos va a dar una carta de preceptación y nos va a decir cuánto es lo que hay que pagar. Si estás en una institución privada como estas que tienen las becas, son $1,750 dólares de depósito. Y ya un mes antes de iniciar, pues se te pide el resto del semestre, no de toda la carrera, no de todo el año, solamente del semestre. ¿Vale? Perfecto, Ivonne. Porque la duda de César me lleva a responder varias preguntas de los estudiantes, porque de pronto hay la asociación de que yo debo ir a estudiar sí o sí programas en los cuales yo ya deba tener un pregrado o una licenciatura dentro de nuestros países. Y la realidad es que no, es que siendo incluso bachiller en Colombia, sí, bachiller creo que lo decimos en gran parte de Latinoamérica, ya podemos acceder porque gran parte de estos programas son programas técnicos, son programas vocacionales y con este tipo de programas aplica todos los beneficios que acabo de mencionar. Ivonne, asociados a poder trabajar, a poder llevar tu pareja y que tu pareja pueda trabajar legalmente, a que tus hijos si están en edad de guardería, esa guardería sea subsidiada y adicionalmente, si tu hijo está en edad de escolaridad, que pueda acceder, por supuesto, a educación gratuita, dependiendo del distrito, donde vas a estar ubicado. ¿Listo? Entonces esa pregunta también para, esa respuesta también para John, que nos preguntaba un poco por la modalidad de los tipos de programas. Ivonne, ¿afecta un poco la edad en la cual el estudiante aplique a los programas o cuál es la edad recomendable para aplicar a los programas de Hermes? No afecta. Digamos que hay colleges de repente que se ponen un poquito más exigentes y nos dicen, bueno, pues hasta 40. Sin embargo, nosotros al tener una gama de seis colleges, hay unos que no nos importa y también nos podemos ir con los abuelitos a estudiar. Muchas gracias. Eso aplica para mí, o sea que voy a aplicar pronto a uno de los programas de Hermes. Ok, Lina, esta pregunta de Oscar es súper chévere porque hay estudiantes que todavía tienen un nivel de inglés relativamente básico, ¿cierto? Y ellos quieren hacer una inmersión, pero desafortunadamente dicen, Canadá no será mi opción para hacer esa inmersión entendiendo, por supuesto, que no podré trabajar. ¿Puedo hacer mi nivel de inglés, los niveles de inglés que necesite en un destino donde sí pueda facilitar el acceso a estudiar y trabajar y después con esa certificación de inglés a través de ICI aplicar a Canadá con Hermes? Sí, lo puede hacer. Igual, o sea que Hermes no nos pide un certificado Padway, obviamente, con el certificado de inglés, entiendo Ivonne y tú me corregirás que si hace el inglés en uno de nuestros campus distintos a Canadá puede ser aceptado. O igual puede presentar el test de inglés con Hermes, porque igual va a quedar súper bien preparado, se prepara en Malta donde tienen permiso de trabajo después del día 91, Irlanda, ¿sí? Y Sudáfrica. Porque les los va a llevar al objetivo final que es llegar a un B2, que es lo que nos va a pedir Ivonne. Entonces, lo podemos hacer, obviamente, en otros destinos. Porque nuestra entrega académica es transversal a cualquiera de nuestros 22 campus para que lo tengan en cuenta. Perfecto, Lina. Súper, súper claro. Ivonne, Karina nos hace una pregunta súper importante y es, tú mencionaste si hay estudiantes que ya tienen un nivel de francés, mencionaste la alternativa de estudiar solamente por un año y poder aplicar por supuesto al PGWP y por supuesto a la residencia en Quebec. ¿Nos podrías profundizar un poquito más esa alternativa para aquellos estudiantes que ya tienen un nivel de francés? Correcto. Cuando ya tienes un nivel de francés, lo que les conviene es aplicar a un programa DEP. Es bien importante que sea DEP. ¿Qué pasa? Los AS o ACS, esos se miden por tiempo. Esos tienen que ser de dos años. Pero cuando es un DEP, se miden por horas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si un programa es de 1,800 horas y lo haces en un año en francés, perfectamente puedes aplicar. Te dan el Postgraduate Work Permit por año y medio y posteriormente aplicas el PEC que es el programa de experiencia que me quiten. Esto tradúcese a residencia permanente. Entonces, con un año de estudios, 1.5 años de Postgraduate Work Permit y tú ya puedes acceder a tu residencia, aplicar para ella. Perfecto, Ivonne. Mil gracias. Y con eso creo que damos respuesta también a Laura porque Laura nos preguntaba, ¿Ok? ¿Con un año de estudio puedo trabajar medio tiempo? Por supuesto que sí, Laura, puedes hacerlo y con esta modalidad puedes acceder al PGWP, por supuesto a la residencia. Sin embargo, si tu alternativa está orientada al tema de inglés, lo puedes perfeccionar con ICI y acceder, por supuesto, a los programas que Ernie nos está mostrando el día de hoy. Kelly, becas, pues ya Ivonne nos lo mostró y enseguida profundizamos un poquito más en eso. Ok, Juan Fernando, te aclaramos un poco ya, así tengas bachiller académico en Colombia, Perú, Ecuador, puedes aplicar perfectamente a los programas que tiene Hermes. Ok, Kevin nos pregunta, si tengo carrera de administración de negocios internacionales, ¿está por terminarla? ¿Puedo postularme también? Por supuesto que sí, quede en claro que sí lo puedes hacer. Hay muchas preguntas, bueno, algunas preguntas asociadas a temas de homologación y yo creo que internacionalmente hay que coger con pinzas la palabra homologación, ¿cierto? Porque homologar carreras en otros destinos no es un proceso que sea, la verdad, muy sencillo. Canadá lo que te ofrece para todos aquellos que me han mencionado este tema de validación u homologación es la alternativa de poder llegar a cruzar un programa académico donde la oferta laboral está orientada a lo que estás estudiando. Entonces, a veces es incluso mucho más sencillo que inviertas en una etapa no para empezar desde cero, ¿cierto? Sino para poder acceder a todos los beneficios y todo lo que has hecho académica y laboralmente en tu país, créanme, va a ser reconocido por ese empleador. Ustedes ya tienen unas habilidades que demostrar, pero en términos de homologación y validación, créanme que es un terreno un poco difícil de manejar porque va a depender mucho del área, del país, de la provincia, de los programas, bueno, de tantas variables que hay. Y sabes que también, Sebastián, ahora en mi visita a Colombia me pude dar cuenta que muchos estudiantes lo que buscan es aplicar a una residencia permanente. Entonces, ¿qué pasaría? Supongamos que sí, que te validan tu carrera en Colombia, ¿no? Digamos que tu carrera en Colombia te la revalidan, entonces resulta que en Canadá ya nada más tienes que estudiar seis meses para terminar. ¿Qué pasaría? Ya no te van a dar el PGWP. Entonces, ¿sí me explico? O sea, la cosa no es si te revaliden o no en el caso de que quieras aplicar a una residencia permanente, el caso es que si te llegaran a revalidar, tú no vas a poder seguir con este caminito también trazado porque no te van a dar los tiempos. Tú tienes que estudiar dos años de un programa o en el caso de los DEF, mil ochocientas horas de ese programa. Si te revalidan y ya nada más estudias ochocientas, ya no sigues con ese caminito. Entonces, ahí, ojo con eso cuando me dicen la parte de querer revalidar, homologar. De acuerdo. En este espacio, Ivonne, tenemos la responsabilidad de mostrar las mejores alternativas, no los caminos fáciles. A veces los caminos fáciles conducen a algo que va a ir en detrimento de su proyecto en el mediano y en el largo plazo. John nos pregunta que aquí me tomo la palabra, por supuesto, ¿puedo ir con mi hermano como dependiente? John, no, desafortunadamente los dependientes pueden ser solamente cónyuge o pareja y hijos solamente. Bueno, sigo por aquí respondiendo preguntas. Lina, nos preguntan, ¿cuáles son los horarios de clase de ICI? Creo que es una buena pregunta. Tú mencionaste ahorita que había muchas alternativas, pero de pronto para Roxana que en este momento dice, bueno, yo trabajo, yo estudio, ¿qué alternativas hay? Ya, en este momento tenemos horarios en la mañana. Según la intensidad, o sea, el número de horas por día, los estudiantes inician a las 9 de la mañana, pueden terminar a las 12 del día o a las 2 y 30 de la tarde. Son nuestros horarios presenciales, insisto, pero para los que quieren hacerlo de manera virtual tenemos cuatro zonas horarias pues que se ajusten a trabajos, tenemos horario en la mañana, media mañana, media tarde y en la noche. Perfecto. Para Wilfer que nos está preguntando, ¿soy tecnólogo? Wilfer, por supuesto que sí. William, enfoque informática, estás en el lugar indicado, las alternativas que hay en este momento con Hermes es una locura y por supuesto vas a poder hacerlo en la medida en que cumplamos con todos los requisitos que son, como Ivonne los mencionó, muy sencillos y tal vez uno de los más importantes es el hecho de que por supuesto hoy nos acompañe en sí es el idioma que a veces es tal vez el que más nos hace falta y que aquí lo podemos perfectamente pulir con un sí. Ok, hay una pregunta que es muy buena Ivonne y que a mí me permite tal vez pedirte el favor porque nos dicen bueno, consolidado, incluyendo beca porque por favor incluyámoslo desde ya, ¿en cuánto puede salir el programa de dos años? ¿Cierto? Tal vez uno de tecnología que acabaste de mencionar, tal vez ese que tiene la beca de 10 mil dólares que podríamos por supuesto mencionar. Ese de 10 mil dólares ese es un programa que tiene un costo de 30 mil 210 dólares canadienses. Los dos años de tuition, materiales, registro, cuotas estudiantiles, todo. Ya es un precio total y si alguien por ahí fue a alguna de las expos en las que estuvimos, ese es el precio que les estábamos dando. Esta semana apenas me autorizaron esta beca de 10 mil dólares que quiere decir que el programa total les va a costar 20 mil 210 dólares canadienses. Ivonne, eso que acabaste de mencionar es una locura porque es que normalmente y a todos aquellos que ya sabemos que muchos de ustedes han estado consultando y por supuesto accediendo a mucha información, normalmente lo bajo que esté un año de un tuition en un college en Canadá está por los lados de los 16, 18 mil dólares el año. Aquí estamos accediendo al año casi que por 10 mil dólares. Eso es, la verdad, un beneficio absolutamente increíble. Ok, perfecto, listo, Dios mío, qué montón de preguntas. Raquel nos dice, estoy estudiando, he estudiado tanto inglés y francés, me gustaría tener una preparación para exámenes internacionales, mi pregunta es si solo me preparo en esos idiomas puedo trabajar también. Raquel, en ese punto tú estarías perfeccionando tus niveles de inglés o de francés y en Canadá no podrías trabajar mientras lo haces. Para recordarle a todos, solamente podemos trabajar 20 horas a la semana en Canadá, si y solo si estamos cursando programas de educación superior y por supuesto llegar a todos los beneficios que el gobierno canadiense ofrece que Ivonne ya nos mencionó. Sí, nada más una cosita, por ejemplo, si tú quieres, digamos, si tu nivel de inglés te permite hacer un programa en Hermes Colleges, te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque estudiando un programa en inglés, bueno, a ver, vas a tener un título, vas a tener una especialización, vas a poder trabajar medio tiempo, pero recuerda que el gobierno canadiense te paga para que aprendas francés. Entonces, ahí estarías perfeccionando el inglés, especializándote, trabajando medio tiempo, pero aparte te están pagando para que el tercer idioma, en este caso, pues ya también lo tengas. Entonces, ahí ponle, ponle ojo a ver qué es lo que te gustaría estudiar y así puedes matar dos pájaros y un tiro como decimos nosotros. Perfecto, Ivonne. Nada, yo con ya varias preguntas, algunas de ellas son muy específicas y muy puntuales, ¿cierto? Y yo creo que aquí es importante reiterarles que los teléfonos que estamos mostrando en pantalla son todas nuestras oficinas. Siéntanse en la libertad de contactarnos, de agendar una asesoría. Si quieren aprovechar estas becas que creo que nunca las habíamos visto, es el momento para llegar, por supuesto, a septiembre a uno de los colegios de Hermes que la verdad es espectacular. Siéntanse en la libertad de los placement test, los exámenes de inglés que tanto Lina como Ivonne también ofrecieron. Todo lo pueden acceder a través de nosotros. Entonces, escriban ya esos números vía WhatsApp y van a tener respuesta lo más pronto posible para que en una asesoría gratuita y personalizada podamos entender su objetivo, lo que están buscando y de esa manera poder acompañarlos en cada uno de sus proyectos. Héctor, buena pregunta. Nos preguntaste si el precio que mencionó Ivonne es aparte a alimentación y demás. La respuesta es sí. Un año de estudio en Canadá, en Quebec por 10 mil dólares es creo que la oferta más grande o una de las más grandes que hemos visto en los últimos años. Pero cuando te refieres tal vez a temas de alimentación y demás, aquí tendríamos que hablar un poco de la solvencia económica. Para Canadá, como la gran mayoría de destinos, pues es un destino que sí o sí te va a exigir a ti como estudiante internacional sustentar el dinero que necesitas para cubrir todos tus gastos de manutención. Recordemos que es un dinero que va a ser netamente demostrativo porque al final si vas para Hermes College vas a poder trabajar y seguramente con todo tu salario vas a poder cubrir gran parte o todos tus gastos de manutención en el destino. ¿Listo? Hay muchas más preguntas. Yo incluso en el chat les acabo de dejar un link para que puedan acceder en el momento en el que requieran una asesoría mucho más personalizada. ¿Listo? Ahí van a poder acceder, ubicar la ciudad donde están, siéntanse en la libertad de hacerlo, es absolutamente gratuito, van a poder acceder a los exámenes de inglés, así identificamos dónde están, para dónde van y nos dejan acompañarlos de la mano en cada una de esas etapas. Yo, por supuesto, quiero agradecerle a todos nuestros estudiantes, ellos son los más importantes hoy porque claro que se gastan e invierten una hora de su tiempo para conocer mucho más de Canadá, pero por supuesto un agradecimiento infinito a Lina que sabemos el esfuerzo que hace para estar aquí siempre y por supuesto a ti, Ivonne, por estar conectados y la información tan valiosa que nos están compartiendo el día de hoy. No, eso del esfuerzo, no sé cómo quedó, el esfuerzo que hace siempre, siempre es un placer. Cuente la historia. Particularmente digamos que en las últimas semanas. El tema embarazoso va avanzando y etcétera, etcétera. Bueno, pero de verdad valoramos mucho y agradecemos mucho tu compañía y por supuesto a ti, Ivonne, que desde México también estás conectada fortaleciendo y apoyando toda esta información que necesitan nuestros estudiantes. Y con su energía inacotable porque si hay un ser humano que tiene una higiene inacotable es Ivonne San Vicente. No, no, un gran gusto y ya sabes, no, para mí trabajar con viajes y viajes es un deleite. Me encantan los estudiantes colombianos, practico mucho mi acento colombiano. Entonces, bueno, pues la verdad es que bienvenidos Hermes Colleges Network quiere pues ayudarlos a cumplir sus sueños, quiere asesorarlos de la mejor manera como bien decía Sebastián, aquí se trata de ayudarlos a cumplir ese sueño que siempre han tenido y si tienen pareja y si tienen familia pues entonces vámonos en familia pero cumplamos este gran sueño, ¿no? Perfecto. De nuevo a ti, Ivonne Alina, mil gracias a todos. Muchas gracias. A escribir, a agendar esas asesorías, los esperamos en todas nuestras oficinas y pues nada, seguramente muy pronto los veremos en Quebec, sea en Quebec City, sea en Montreal o en una de las tantas escuelas donde sí tiene cobertura. Un abrazo a todos, a descansar y feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Chao. Me quedaré por aquí conectado un segundo por si algunos de los que están conectados me quieren poner en el chat la ciudad donde están, su número telefónico y algún interés en particular para así por supuesto contactarlos lo más pronto posible y enfocar de manera mucho más directa su intención y su objetivo. Sí. Sebastián, se estuvieron todavía uniendo algunos estudiantes al último, o sea, justamente antes de terminar. Entonces, mira, por ejemplo, tengo Lisbeth, exacto, entonces, bueno, pues, probablemente por ahí. Aquí la acepto y a Lisbeth y a todos los que tal vez solamente alcanzaron a conectarse en la última etapa, Lisbeth, la charla está grabada, la compartiremos, por supuesto, pero a todos aquellos que pronto alcanzaron solamente a ver una parte de la invitación es contáctense a esos números, escriban, siéntanse en la libertad de hacerlo y van a tener toda la información de los programas académicos, inicialmente para perfeccionar su idioma y luego para acceder a los programas académicos de la red con todos los colegios de Hermes y para acceder, por supuesto, a esa súper beca que hay en este momento. Mi bonquería, descansa, una feliz noche. Ya me despido. Saludos a todos. Vale, vale. Saludos a todos. Muchísimas gracias. A ti por todo. Gracias. 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 Gracias.